Entonces es importante reconocer cuál es la variable del animal que nos va a permitir estimar la capacidad de ingestión. Y la variable del animal es, son variables que intentan estimar o relacionarse al tamaño del rumen. En el caso de animales en crecimiento, la variable del animal, y tratemos de ir recapitulando todo aquello que habíamos visto en la primera clase, donde caracterizábamos un animal y decíamos siempre caracterizarlo, tiene cuerno o no tiene cuerno, no me importa. No me importa desde el punto de vista de la nutrición, sí me importan otras variables del animal. Y siempre decíamos, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las características de un animal que son importantes conocer? Desde el punto de vista del manejo nutricional. Y bueno, en ese listado de variables estaba el peso ajustado, estaba la edad, estaba el sexo y estaba el tamaño. Porque con la edad, el sexo y el tamaño conocemos el peso ajustado. Para animales en crecimiento, el peso ajustado es la variable fundamental para conocer la capacidad de ingestión de ese animal. Para animales adultos, el peso de referencia es la variable que nos va a permitir calcular la capacidad de ingestión. Entonces, repasemos un poquito esto. El consumo voluntario se estima a través de la ingestibilidad y la capacidad de ingestión. La ingestibilidad está vinculada al alimento. La capacidad de ingestión es una variable vinculada a las características del animal. ¿Qué características del animal? Para animales en crecimiento, el peso vivo ajustado. Para animales adultos, el peso vivo de referencia. Yo lo que les pido es que repasen y tengan claridad en cuáles eran las definiciones y la interpretación de esas variables del animal, de la clase de caracterización del animal. Ahora, entonces, la fórmula que nos dice que el consumo voluntario es capacidad ingestiva por ingestividad es la fórmula con la cual se calcula el consumo voluntario de todos los bovinos. Pero, cuando el animal con el cual estamos trabajando y al cual queremos estimar su consumo voluntario es una vaca de cría, si esa vaca de cría está en un estado fisiológico lactando, a ese valor que estimamos hay que agregarle un 10%. Porque los animales que están en lactancia, la lactancia es un proceso fisiológico que estimula el consumo. Hay otra excepción. Hay una sola excepción. En realidad, esto no es una excepción. Es la misma fórmula capacidad ingestiva por ingestividad en donde se aumenta un 10% el resultado en vacas de cría en lactancia. Hay una excepción en donde no vamos a usar esa fórmula de capacidad ingestiva por ingestividad, que es en vacas lecheras en lactancia. En vacas lecheras en lactancia, toda esta fórmula, todo este detalle está en la bibliografía que vamos a revisar, que les voy a recomendar al final de la clase. En vacas lecheras en lactancia, vacas lecheras, y no en cualquier estado fisiológico, cuando están produciendo leche, cuando están en lactancia, el consumo voluntario se calcula con otra ecuación, diferente a capacidad ingestiva por ingestibilidad. Y la ecuación son las que están en la pantalla en este momento. En donde para vacas en lactancia, cuando producen menos de 18 litros, la ecuación es la que figura ahí. Fíjense que esa ecuación tiene dos variables, dos datos que tenemos que conocer nosotros de nuestro animal, que es el peso vivo ajustado y la producción de leche, los litros por día. Y si la vaca en lactancia produce más de 18 litros, la ecuación que ajusta bien para calcular el consumo voluntario diario es la que aparece en la segunda, en la tercera columna sería. En donde de vuelta necesitamos conocer dos características del animal, el peso vivo ajustado y los litros de leche producidos por día. Entonces, siempre vamos a calcular consumo voluntario con esta ecuación. La única excepción es vacas lecheras cuando están en lactancia. Cuando están en periodo de vaca seca, se utiliza la que se utiliza para todos los góminos. Capacidad ingestiva por ingestibilidad. Ahora, ese es el consumo voluntario. Y es el que vamos a trabajar en todos los casos de estudio de nuestra materia. No obstante, es importante saber que hay situaciones que yo trato de ilustrar acá en esta foto, como barro. Aquí hay una foto muy chiquita porque no es muy normal en nuestros sistemas productivos, que es la nieve y el frío extremo. Bueno, este año hemos tenido casos en donde podría haber sido una situación que normalmente, de hecho hemos tenido casos de muerte de animales por nieve. Y el estrés calórico, que es lo que trata de ilustrar la foto de más abajo. Esas situaciones en donde el ambiente, y acá vemos la situación, eso simula una mancha de barro, en el ambiente está simulada una mancha de barro, una temperatura muy alta por encima del confort térmico de los bovinos, y una temperatura muy baja por debajo del confort térmico de los bovinos. Esas son situaciones en donde el consumo voluntario que nosotros calculamos a través de la fórmula de capacidad de ingestión por ingestibilidad, la podemos afectar. La podemos afectar y hay muchas, los software, la bibliografía disponible, permite ajustar según índices de estrés calórico, según índices de presencia de barro, nos permite ajustar y decir, consume 5% menos del consumo voluntario, consume 10% menos de lo estimado por consumo voluntario, la proporción por la cual nosotros podemos afectar el consumo voluntario por alguna razón de tipo ambiental, o estrés, están definidas en la bibliografía, y normalmente en los programas de formulación de dietas. Lo importante acá es tener ese concepto. Nosotros vamos a trabajar siempre con consumo voluntario en nuestros casos de estudio. No obstante, debemos ser conscientes que hay situaciones, principalmente con situaciones ambientales como temperatura, presencia de barro, pero podrían ser otras, interacciones sociales, sanidad, otras situaciones que pueden hacer que ese animal no consuma lo que el consumo voluntario estimado por la fórmula de capacidad ingestiva e ingestibilidad nos da, sino que consuma menos. Y ahí tendríamos que tomar la decisión de ver cómo afectar el consumo. Bueno, hasta acá llegó el tema de consumo. Vamos a realizar algunos ejercicios luego, para que podamos empezar a tener esta idea de cuánto consume un animal, y para aplicar, aplicar esta fórmula. Aplicar la fórmula de capacidad ingestiva por ingestibilidad, reconociendo las variables del animal y del alimento que vamos a necesitar, y aplicar las fórmulas de consumo voluntario en vacas lecheras y lactancia. Pero hasta acá llegó la explicación general de consumo. En síntesis, lo que hemos visto es las regulaciones de consumo, las teorías que regulan el consumo, la ecuación para el cálculo de consumo voluntario, y la diferencia entre consumo voluntario y restringido, en donde normalmente las causas de restricción son de tipo ambiental. Y si bien vamos a trabajar siempre a consumo voluntario, como somos nutricionistas, técnicos, ingenieros, debemos poder mirar el sistema para reconocer alguna causa ambiental que pudiera estar diciéndome que el consumo voluntario no se va a alcanzar, y entonces poder afectarlo, para conocer realmente lo que ese animal consume. Bueno, vamos a tener la oportunidad de conversar de esto, salvando algunas dudas, así que les agradezco la atención. Esta es la bibliografía, en donde pueden leer este tema, es el libro de Relin y Mattioli, que está en PDF dentro del aula virtual, y el libro de Balance de Nutrientes para Bovinos, de Boeto y Gómez Temel, que también está en el aula virtual disponible, en su versión de PDF. Muchas gracias. 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 Gracias.